La situación es bastante difícil Esto fue hace dos años La tormenta tropical Alma afectó al país y Pérez de León también tuvo muchas consecuencias por su paso Unas mil personas quedaron atrapadas en el Cerro de la Muerte por la gran cantidad de deslizamientos que se registraron en la vía Esa es parte de la vulnerabilidad que tenemos Tuvimos la tormenta tropical Alma, una tormenta que significó para nuestro país más o menos 600 poblados que quedaron incomunicados durante la afectación de la tormenta tropical Alma 30 mil personas fueron impactadas directamente, mil personas quedaron incomunicadas en el Cerro de la Muerte durante el impacto de la tormenta tropical Alma 263 tramos de carretera fueron afectados, 139 puentes, 125 centros educativos y un gran impacto en la agricultura Esa es la condición de vulnerabilidad que tiene nuestro país en el periodo lluvioso Esto implicaría también eventualmente movilizar personas de las zonas de riesgo para reubicarlas en casas de amigos, en casas de familiares O en el peor de los casos en albergues temporales Ese escenario en el escenario de pandemia no es un buen escenario Por eso la responsabilidad individual, la forma en que cumplamos las medidas de higiene y de distanciamiento Conforme también se están reactivando las actividades económicas va a ser fundamental Debido a estas circunstancias es que la Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado este lunes Tras la declaratoria de alerta verde en diferentes puntos como el Pacífico Sur Ya hoy a partir de mediodía estamos declarando la condición de alerta verde por lluvias En toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central Justamente por lo que les mencioné al inicio de mi mensaje Y es que estamos entrando en una semana que va a ser bastante lluviosa Según los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional Y eso nos lleva a redoblar la responsabilidad Según el Instituto Meteorológico Nacional habrá lluvias en toda esta semana Y se espera el ingreso a la primera onda tropical a mitad de semana Estamos entrando en el periodo lluvioso Es el periodo más complicado en nuestro país Un país multi amenaza con zonas propensas a inundación Y ya estamos teniendo eventos de inundación y deslizamiento Ayer, el sábado, perdón, el fin de semana tuvimos que reubicar cinco familias En Puriscal, en una zona de deslizamiento Ha llovido fuertemente en las últimas horas Tenemos suelos saturados Y adicionalmente el Instituto Meteorológico Nacional Nos ha informado que tendremos una semana bastante inestable Desde el punto de vista meteorológico Con la posibilidad del ingreso de la primera onda tropical A partir de media semana Y que ejerce influencia sobre el país Desde junio y hasta noviembre es la temporada de ciclones en el Caribe En la comisión hacen un llamado a la población A estar muy pendientes para evitar situaciones lamentables Ante eso se le recomienda a la población Principalmente que se habita en zonas de riesgo Mantenerse informada y acatar solamente Los mensajes que se difundan en las instancias oficiales En el país regional o municipal Extremar precauciones en partes montañosas de todo el país Como parques nacionales y volcanes Precaución a los conductores por condiciones de lluvias, neblinas En las principales carreteras Y estar atentos ante posibles tormentas eléctricas Y estar atentos ante posibles tormentas eléctricas